Música Cientos de tecamachalquenses acudieron caminando o en automóvil al cerro Tachachales para ser parte de la tradicional Mil Sataño Nuevo celebrada en esta reserva territorial. Durante este primero de enero, centenares de vecinos del municipio acudieron hasta la explanada de la reserva del cerro Tachachales para ser parte de la celebración eucarística encabezada por el párroco Juan Calixto. Este año nuevo, a ustedes, a sus familias, a sus comunidades, un saludoso aplauso a todos los que camachalquenses. Y ahora, por que no se nos olvide, a dar que el mundo sepa que tenemos una madre en el cielo y que nos vamos a contar bien y que nos vamos a gustar. Sal, o viste, en su manto, una porra a María Santísima. ¡A la mía! 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 Durante esta celebración los asistentes escucharon en la homilía el mensaje del párroco de la ciudad, quien abundó. Vamos a echarle ganas, que este año que estamos comenzando sigamos trabajando con alegría y que todo lo que hagamos en la vida de corazón sea para la gloria de Dios y para la vida de toda nuestra comunidad católica y de toda nuestra iglesia. Que sepamos buscar a Dios para cumplir su voluntad y no solo para que Él cumpliera nuestra, aunque cuando compramos lo que Él nos pide, todo lo demás que ustedes quieran lo tendrán por añadir. Tras este acto, los sacerdotes asistentes realizaron la tradicional bendición de los vehículos y de quienes se dieron cita en este lugar. Con imágenes en cámara, informado para la Radioteca, Javier Rodríguez Andrade. ¡Gracias!